bienvenidos a mi canal química divertida el día de hoy vamos a hacer un viaje a través de nuestra vida cotidiana y visualizar cómo la química interactúa con nosotros la química está con nosotros a todas horas para ser más cómoda nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos relacionamos con la química todo lo que podemos tocar ver comer respirar está formado por materia y la ciencia que estudia la materia es la química así que todo es química al despertar estamos en un colchón viscoelástico que nos atrapa este se adapta a nuestro peso y a nuestro calor corporal y si el que tenemos es de látex ocurre lo mismo hoy en día gracias a la química disponemos de una amplia variedad de materiales para fabricar colchones que se adaptan a las necesidades individuales de cada persona así como las almohadas y poder tener un descanso reparador una vez que nos levantamos ahora vamos a tomar una deliciosa ducha para que al abrir el grifo brote agua potable es necesario someter el agua de los ríos a rigurosos tratamientos químicos y físicos en una planta potabilizadora antes de llegar a nuestra casa el agua ha sido tratada con dióxido de cloro y ozono que permiten potabilizarla hoy podemos beber y lucharnos con agua sin riesgo de contraer enfermedades como el cólera para el cuidado de nuestro cuerpo utilizamos una amplia variedad de productos como jabón shampoo pasta de dientes los jabones están formados por moléculas con doble personalidad a una les gusta el agua y a la otra las grasas así que se agarran a las grasas que constituyen la suciedad y el agua las arrastra dejándonos completamente limpios también los productos cosméticos y los perfumes que contribuyen a mejorar nuestro aspecto diario tienen su origen en la química muchas cremas cutáneas contienen el ácido hialurónico normalmente se encuentran en los tejidos conjuntivos del cuerpo y su mecanismo de acción principal es la absorción de agua para mantener un nivel óptimo de hidratación en estos tejidos ahora nos toca vestirnos así que la química se pone a la moda y se pone a nuestros pies la preparación de polímeros sintéticos ha revolucionado nuestra forma de vestir hoy en día nuestra ropa se fabrica con nylon poliéster entre otras fibras sintéticas que han desplazado a los polímeros naturales como la seda el algodón o la lana también nuestros zapatos están fabricados de estos polímeros ahora llega el momento de desayunar y la pregunta es en el café podremos encontrar química por supuesto que sí en el café hay numerosos compuestos como la molécula de cafeína que estimula nuestro sistema nervioso central y nos despeja cada mañana además en la cocina encontramos múltiples utensilios de plástico films transparentes para envolver bandejas antideslizantes placas vitrocerámicas sartenes recubiertas con materiales antiadherentes como el teflón así que la química posibilita todos estos utensilios que nos hacen mejorar enormemente nuestra calidad de vida ahora salgo de la casa y agarro mi vehículo en todos los medios de transporte hay mucha química prácticamente todos los materiales utilizados en la fabricación del carro son productos químicos desde los combustibles el caucho de los neumáticos hasta los polímeros reforzados con fibra de vidrio y carbono del interior de estos son química gracias a los poliuretanos se acabó con la rigidez de los asientos y su incomodidad el funcionamiento de las bolsas de aire es también fruto de la química estos contienen en su interior nitrato sódico que ante un impacto se descompone generando una gran cantidad de nitrógeno que infla la bolsa arranco el carro y miro la calle todos los colores de la fachada coches ropa se han creado artificialmente gracias a la química el diseño de nuevos materiales posibilita la construcción de los rascacielos ligeros y con formas hace años inimaginables en contra de las creencias populares la química contribuye bastante a la protección del medio ambiente ahora ha llegado la hora de irnos a trabajar y encender nuestra computadora sin la química no podría fabricarse un solo ordenador en el mundo ya que esta ciencia hace posible la existencia de chips que tienen unas propiedades excepcionales que permiten hacer cálculos más rápidos con dispositivos más pequeños los soportes magnéticos los teclados y el mouse están hechos con polímeros hoy las comunicaciones dependen de los materiales que los químicos han sintetizado y la capacidad y calidad de conexiones se ha multiplicado gracias a la fibra óptica siguen con este recorrido por el día y me voy a comer por supuesto al ingerir alimentos también estamos comiendo química si sólo nos alimentamos de productos tal y como se encuentran en la naturaleza sólo comeríamos frutas y verduras crudas leche huevos no podríamos tomar yogur chocolate vino o carne a la plancha ya que en tales alimentos hay moléculas que en la naturaleza no existen en el yogur hay un ácido láctico que no está presente en la leche o en el vino un etanol que no está presente en la uva en la carne a la plancha o en el chocolate hay colores sabores y olores generados por reacciones químicas para que los alimentos lleguen a nuestra cocina es necesario cuidar las plantas y protegerla de plagas obtener buenas y abundantes cosechas y criar un ganado sano y bien alimentado para conseguirlo son necesarios fertilizantes que aumenten la productividad agraria productos fitosanitarios para el control de plagas y fármacos o sanitarios para proteger a los animales sin olvidarnos del agua potable y para mantener los alimentos con sus cualidades nutritivas intactas evitando que se pudran o estropeen son necesarios los conservadores ahora llega la tarde y vamos a ejercitarnos que aporta la química por ejemplo al fútbol fijémonos en el balón hasta hace relativamente pocos años los balones de fútbol eran de cuero estos balones además de no ser perfectamente esféricos eran poco elásticos cuando llovía absorbían mucha agua y el aumento de peso y su superficie áspera favorecían el riesgo de lesiones para los jugadores en la actualidad el recubrimiento exterior de los balones de fútbol es de poliuretano impermeable al agua y extremadamente resistente a la abrasión este material sintético permite retener el aire hasta 10 veces más tiempo que los compuestos naturales asimismo el desarrollo de los nuevos materiales en los últimos años ha provocado una revolución tanto en los equipamientos como en las instalaciones deportivas ahora toca el tiempo de tomarnos una copita de vino cuando disfrutamos de un vino no sólo estamos tomando cantidades de compuestos químicos que intervienen en el aroma que percibimos y que son responsables de que ese vino nos pueda evocar aromas afrutados balsámicos a frutos secos uno de los componentes del vino más estudiado es el resveratrol y este compuesto se le han atribuido propiedades beneficiosas en la prevención de enfermedades vasculares y determinados tipos de cáncer ahora ha llegado la noche y es tiempo de irnos al cine con nuestra pareja esposo nuestro amigo la química es la química del amor y esta esta expresión es acertada en la cascada de reacciones emocionales que padecemos cuando nos enamoramos intervienen numerosas hormonas que producen un estado de enajenación transitorio muy parecido a que una droga puede producir todos los síntomas del enamoramiento se deben a que aumentan los niveles de dos estimulantes muy potentes la dopamina y la neropina frina y disminuyen los niveles de otra molécula que es la serotonina anegados por este cóctel químico sucumbimos al amor y a todos sus efectos la química es la ciencia que nos lleva muy alto ya que las naves espaciales que nos llevan a las estrellas y a la luna también están constituidos por química si te gustó este viaje de la química en nuestra vida no te olvides de suscribirte al canal nos vemos a la próxima